No quiero nada para ti Todo por el mundo sé por qué olvidar La brima es que yo hablaba para ti Como la brima es que yo hablaba para ti Cuando mueren los ojos Se convirtieron en una vaca Que corren por el pueblo y se esconden Y ahora todos venden de ahí La brima es que yo hablaba para ti Como la brima es que yo hablaba para ti La vida de tu amor La vida de tu amor La vida de tu amor Mi alma no lloró, pero bebés De la agua que nos engordes Tan costa y tan dulce Y bebés, bebés, bebés Lábimos que yo lloré por ti ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Pero... ¿Cómo me duele? Me gusta Gracias.